Le dicen la vitamina del sol, aunque realmente no es una vitamina, sino una hormona esteroide. La vitamina D aumenta los niveles de testosterona y mantiene en condiciones óptimas el sistema endocrino, tanto en hombres como mujeres. Hoy conocerás cómo la vitamina D ayuda a tu testosterona y los alimentos de donde puedes obtenerla. Suscríbete al canal y descarga la guía Testo de Alimentos y Vitaminas, donde conocerás las vitaminas y minerales que pueden optimizar tus niveles de testosterona. Link abajo en la descripción. La vitamina D se encarga de regular más de mil funciones corporales. Es indispensable para la absorción del calcio, haciéndola buena para los huesos y el sistema cardiovascular. Los estudios han demostrado que Los hombres muestran un 25% más testosterona en su torrente sanguíneo tras un año de suplementación con vitamina D. La exposición a la luz del sol también parece disparar la producción de testosterona, especialmente si llegasen a exponerse los genitales a los rayos del sol. También hay evidencia de que la exposición a la luz solar le indica al cerebro que libere hormona luteinizante, que activa las células de Leydig, que cumplen un rol importante en la producción de testosterona. También la vitamina D está asociada positivamente con calidad y motilidad del esperma. Puedes obtenerla de alimentos como el pescado. La carne de los pescados azules es conocida por ser una de las fuentes naturales más ricas de vitamina D3. Las yemas de huevo, que además es una de las mejores fuentes de micronutrientes naturales. La leche, que es naturalmente rica en calcio. Y, aunque su dosis de vitamina D son pequeñas, son una buena fuente de proteína de alta calidad, caseína y grasas saturadas, siempre y cuando hablemos de leche entera. Cuando se trata del alto contenido en vitamina D, las ostras son definitivamente una gran opción. En los champiñones, la vitamina D se encuentra en forma de D2. Recuerda que además de estos alimentos, en la guía texto te presentamos un listado donde en menos de 90 segundos te contamos distintos alimentos que puedes incorporar a tu dieta y aumentar tu testosterona de forma totalmente natural. Y aunque el exceso de vitamina D es poco frecuente, recuerda que si vas a suplementarte, hacerlo bajo supervisión médica.